habíamos quedado en que al igual que colombia el perú tuvo dos independencias la primera fue declarada por el general san martín en 1821 pero los españoles seguían dentro del territorio peruano por lo que eso realmente no era ninguna independencia de verdad en 1822 ocurrió la célebre entrevista de guayaquil y a partir de ese hecho fue bolívar quien se encargó del resto del proceso de la independencia del perú el general sucre y sus tropas habían estado durante seis intensos meses actuando como una avanzada al ejército libertador reconociendo las tropas y adecuando todas las circunstancias a las batallas que habrían librarse contra los españoles cuando bolívar se adentra en territorio peruano en 1824 ya sucre había escogido cuáles eran hasta los mejores senderos por donde él debía transitar pero el ejército libertador andaba a 4000 metros de altura por lo que hasta según maría arana llevaba muchas cajas de dulces para los oficiales porque ya desde entonces se había generalizado el conocimiento de que los alimentos ricos en azúcares brindaban una energía rápida al organismo pero antes de continuar esta interesante historia sobre bolívar te recuerdo suscribirte a nuestro canal y decirte también que estamos en facebook y en instagram allá también nos puede seguir el general sucre aún no era mariscal había encargado al general miller para cuidar de sus tropas en las frías alturas y había dispuesto depósitos llenos de provisiones a la bajada de los montes más altos es que casi como en el páramo de pisba los soldados tuvieron que aguantar de todo desde el ajes extremos mal de altura insolación quemaduras de la piel estaban muy pero muy fatigados pero no se saben porque el líder que los comandaba iba muy horondo al frente detrás de ellos iban las maricuanas a quienes irrespetuosamente maría arana las llama las rabonas imagínense pero ellas eran como otro ejército paralelo que literalmente marchaba detrás del ejército libertador y estaba integrado por las esposas novias madres hijas o amantes de los soldados ellas se encargaban de todas sus necesidades eran mujeres rudas y se dice que tal vez estaban mejor adaptadas al territorio que los propios soldados más atrás aún iba también la comida un tremendo ato de 6.000 reses también eran indígenas que cargaban con las muchísimas provisiones que llevaban para alimentar a toda esa gente por el lado realista el general canterac el comandante realista juraba que bolívar no era una amenaza se sentía muy seguro por la superioridad de su ejército y así como por los triunfos que habían obtenido sobre el general san martín y también por las dos tomas que había hecho de la ciudad de lima por ello el tipo cabalgaba confiado en su inminente victoria el hombre estaba convencido de que aquello sería poco menos que un paseo imagínense uno de los peores errores en una estrategia es precisamente subestimar al enemigo hasta que finalmente el 29 de junio el grueso del ejército patriota llegó al cerro de pasco en ese momento bolívar se enteró que las tropas realistas de canterac se habían desplazado al lago de reyes que estaba ubicado en las faldas del mismo ser fue cuando el 2 de agosto cuatro días antes de la batalla de junín el libertador pronunció una de sus más célebres proclamas soldados decía vais a contemplar la obra más grande que el cielo ha podido encargar a los hombres la de salvar a un mundo entero de la esclavitud soldados los enemigos que vais a destruirse actan de 14 años de triunfo pues ellos pues serán dignos de medir sus armas con las vuestras que han brillado en mil combates soldados el perú y la américa entera guardan de vosotros la paz hija de la victoria y aún la europa liberal los contempla con encanto porque la libertad del nuevo mundo es la esperanza del universo al terminar los soldados gritaban alborozados estaban pletóricos de emoción por la exaltada arenga cuando el bullicio cesó sucre ordenó el toque de clarines y de inmediato el ejército libertador comenzó su arrolladora marcha tan pronto como canterac se enteró salió en busca de los patriotas para enfrentarlos se adelantó con 1300 soldados los dos ejércitos marchaban aceleradamente hacia el encuentro ambos estaban convencidos de su inminente victoria pero cuando bolívar comprobó que los realistas iban con mejor paso porque estaban acostumbrados a andar en aquella inóspita geografía fue cuando decidió en una audaz maniobra cortarle el paso a los realistas pero cuando estuvieron los dos ejércitos frente a frente se dio cuenta que había quedado en una posición de franca desventaja primero porque parte de su ejército había quedado por fuera de la llanura y segundo porque habían quedado atrapados entre un cerro y un pantano eso le impedía desplegar las tropas mejor dicho habían quedado encajonados pero bolívar entendió que le tocaba aceptar el combate y en forma algo apresurada ordenó al comandante de caballería al general mariano necochea que se enfrentara a canterac mientras él unificaba el ejército entero para enfrentar el combate en las mejores condiciones posibles esta es la razón por la que en junín no participó la artillería fue por ese audaz movimiento de bolívar porque el despliegue de la artillería requiere de una mayor planeación porque es necesario posicionar previamente al ejército para después ubicar los cañones y eso requiere de una gran preparación esta es la razón por la que en junín solamente se peleó con sables y por eso es que a esta batalla se le ha llamado la batalla silenciosa fue un combate rapidísimo un extraño enfrentamiento sólo se combatió con espadas y lanzas únicamente se escuchaba el ruido de las espadas el casco de los caballos los gritos de guerra de los soldados el aullido de los heridos y el clamor de los moribundos pero volviendo al frente cuando canterac se dio cuenta de la precaria situación de los patriotas embistió en contra de su caballería y de los granaderos que peleaban junto a la caballería sin embargo estos hicieron una maniobra para retrasar a los españoles y lograr abrir paso a los lanceros de manera que estos pudieran clavarles sus larguísimas lanzas que medían más de 4 metros en este punto de la narración es cuando encontramos las dos narraciones divergentes la de algunos peruanos que la voy a registrar a pesar de que ninguno de los autores que usualmente consulto se refieren al sargento pero como no tengo evidencia claro voy a contar lo que he escuchado en algunos canales peruanos esta es la razón por la que he tardado tanto en publicar este vídeo pero les pido que si existe una buena fuente mucho les agradezco que me la hagan llegar esto lo hago por respeto a nuestros hermanos peruanos por un lado mis fuentes dicen que ocurrió así al inicio la caballería y los dragones del perú al mando de necochea resistieron el embate de los úsares españoles dando tiempo a bolívar de conducir nuevos y frescos contingentes que entraron al combate estos llegaron cuando la situación era en extremo desesperada para los patriotas tanto que el propio necochea había caído prisionero después de ser herido durante la refriega inicial la narración alternativa de algunos canales peruanos dice que en ese momento el general juan lamar viendo la batalla perdida y siguiendo instrucciones del propio bolívar llama al sargento rasuri y envía con él la orden de retirada al coronel suárez pero el sargento rasuri no era un hombre cualquiera no era común y corriente era un agricultor que combatía por la libertad por pura convicción había sido parte de la guardia de honor del general san martín y en enero de 1821 había proclamado la independencia en san pedro de yoc su tierra natal y en pacas mayo se dice además que también había participado con los montoneros y que además guió a las tropas de san martín en todo el norte del perú y que este le encomendó la misión de reclutar patriotas en la región que fue muy eficiente pues con la ayuda de sus hermanos formaron un cuerpo de caballería al que llamaron dragones de pacas mayo o sea que según estas fuentes alternativas rasuri tenía experiencia tanto en combate como en estar cerca del comandante esto que les acabo de decir último es más importante de lo que cualquiera pueda imaginar lo que se dice es que cuando rasuri llegó hasta donde el coronel suárez él se dio cuenta que la batalla no estaba perdida y decide por su cuenta y riesgo lo que es una apuesta muy arriesgada por cierto cambiar la orden y le dice a suárez que ataque con toto a la caballería realista en ese momento los úsares del perú entraban fresquecitos a la batalla y atacan por sorpresa lo que aprovechó el resto de la caballería patriota para poderse disciplinar asume una posición de combate y ataca con todo lo que tiene finalmente la batalla termina en una estruendosa derrota para los realistas se dice que el general lamar llamó a rasuri y le dijo en condiciones normales yo a usted lo mandaría a fusilar pero gracias a su desobediencia se ha conseguido una gran victoria después el sargento rasuri es ascendido a mayor y más tarde a coronel del ejército peruano aunque no es mencionado en el informe oficial de la batalla en el que sólo se dice que ahora si viene la narración oficial el comandante de caballería coronel suárez tuvo una destacada actuación lo cierto es que en adelante los úsares del perú comenzaron a ser llamado úsares de junín independientemente de que esto sea o no cierto lo destacó no sólo para agradar a nuestros hermanos peruanos sino porque para mí el sargento rasuri representa a todos esos soldados héroes anónimos que siempre son olvidados y es a quienes se deben las grandes victorias militares porque un ejército es un engranaje en el que todas las piezas tienen que funcionar perfectamente sincronizadas para poder ganar un combate aquí retomo la narración documentada estábamos cuando la situación de la batalla era en extremo desesperada para los patriotas al extremo de que el propio general neco echea había caído prisionero después de ser herido en ese momento llegó la oportuna intervención de los úsares de colombia al mando de laurencio silva y de los granaderos de los andes a órdenes de bruix que cambiaron el curso de la batalla y hasta rescataron a neco echea bolívar ordenó al general miller veterano de las guerras napoleónicas que atacara esos flancos y que arremetiera contra la retaguardia de inmediato hizo también que sus llaneros ejecutaran el distintivo vuelvan caras que se trataba de una treta que consistía en una aparente y muy rápida retirada y que de pronto con gran velocidad daban un giro repentino y se lanzaban en una furiosa embestida en contra del enemigo en ese momento los realistas de canterá comenzaron a dudar y comenzaron a perder terreno cuando los patriotas se dieron cuenta de esto enardecidos por la emoción del combate sumada a la de la inminente victoria apretaron la ofensiva y llamaron a los temibles lanceros colombianos la lanza de cada uno de estos bravos jinetes ya les dije que medía más de cuatro metros de largo y era manejada con tal destreza que superaba con relativa facilidad a cualesquiera de las armas que los realistas les enfrentaron aquellas lanzas golpearon al enemigo con tal fuerza que lo levantaban a más de un metro de sus monturas los lanceros recibieron en sus largas lanzas la terrible presión de los escuadrones montados de los realistas pero en las filas españolas se produjo el pánico y tras el pánico un gran desorden y una terrible desbandada el galope furioso de los llaneros de bolívar sonaba como un trueno que hacía temblar la tierra y la victoria fue rápidamente acelerada por la carga del regimiento primero del perú que estaba a las órdenes del heroico coronel isidro suárez que al atardecer intervino poniendo feliz y rápido término a aquel combate tan decisivo la acción de los patriotas americanos en junín funcionó pero fue tan sincronizada como el más sofisticado mecanismo de un reloj suizo la batalla duró 45 escasos pero muy eficaces minutos al extremo de que más tarde el propio bolívar la calificó como la brillante escaramuza de junín inmediatamente después de esta brillante acción ocurrieron otros hechos que les contaré en próximo vídeo bueno amigos hasta aquí esta historia sobre la batalla de junín que también ha sido llamada la batalla silenciosa por haber sido peleada solamente con sables y lanzas que junto con la batalla de ayacucho son las dos más importantes que sellaron la independencia definitiva del perú la victoria en junín brindó a bolívar un gran prestigio continental qué opinas de las dos versiones sobre la batalla que les acabo de exponer nos encantará conocer tu opinión abajo en los comentarios si te gustó esta historia dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo vídeo al final te dejo dos vídeos de nuestro canal uno sobre la batalla de ayacucho y otros sobre la batalla de boyacá los dos combates más importantes de nuestras independencias y si aún no te has suscrito lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo hasta pronto